Con las placas de guerrero en su camioneta negra Osvaldo y Pancho salieron con rumbo hacia la frontera Cruzaron los dos laredos con cien kilos de la abuela En Tokula los pararon, su nombre les preguntaron Tal vez por el contrabando o que si no eran mojados Y para identificarse Sus metrallas empuñaron Agentes acostumbrados en el peligro a vivir Suavemente se dijeron Yo no me quiero morir Estos hombres van armados Vale mal dejarlos sin Al llegar a San Antonio los estaban esperando De patrulla del condado el paso tenían cerrado Los agentes de Tokula La negra habían reportado Osvaldo dice a su hermano Bien tranquilo y muy sereno Esto ya lo presentían En verdad no tengo miedo Por encima de esos carros Ahoritita volaremos En sus carros de patrulla Los rinches los persiguieron Mientras ellos muy sonrientes A lo lejos se perdieron De la camioneta negra Ni siquiera el polvo olieron A su destino llegaron A entregar el contrabando Veinte millones en dólar Por la carga les pagaron Y en su camioneta negra A guerrero regresaron La iglesia de Cosser ¡Bолог! ¡B Quierrero regresaron ¡Gracias!